Cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer Y si no lo pongo delante de ti Seré para ti el culpable para siempre Pues si no nos hubiéramos detenido Ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces Entonces Israel, su padre, les respondió Está hablando con sus hijos Pues que así es, hacerlo Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos Y llevad a aquel varón un presente Está hablando de José Un poco de bálsamo y un poco de miel Aromas y mirra, nueces y almendras Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero Y llevad en vuestra mano el dinero vuelto En las bocas de vuestros costales Quizá fue equivocación Tomad también a vuestro hermano y levantaos Y volved a aquel varón Y el Dios omnipotente Os dé misericordia delante de aquel varón Y os suelte al otro vuestro hermano Y a este Benjamín Y si he de ser privado de mis hijos Séalo Entonces tomaron aquellos varones el presente Y tomaron en su mano doble cantidad de dinero Y a Benjamín Y se llevaron y descendieron a Egipto Y se presentaron delante de José Y vio José a Benjamín con ellos Y dijo al mayordomo de su casa Lleva a casa a estos hombres Y de huella una res y prepárala Pues estos hombres comerán conmigo al mediodía E hizo el hombre como José dijo Y llevó a los hombres a casa de José Entonces aquellos hombres tuvieron temor Cuando fueron llevados a casa de José Y decían Por el dinero que fue devuelto a nuestros costales La primera vez Nos han traído aquí Para tendernos lazo y atacarnos Y tomarnos por siervos a nosotros Y a nuestros asnos Y se acercaron al mayordomo de la casa de José Y le hablaron a la entrada de la casa Y le dijeron Ay Señor nuestro Nosotros en realidad De verdad descendimos al principio A comprar alimentos Y aconteció que cuando llegamos al mesón Y abrimos nuestros costales Era que el dinero de cada uno Estaba en la boca de su costal Nuestro dinero En su justo peso Y lo hemos vuelto a traer con nosotros Hemos también traído en nuestras manos Otro dinero para comprar alimentos Nosotros no sabemos Quien haya puesto nuestro dinero En nuestros costales Él le respondió Paz a vosotros No temáis Vuestro Dios Y el Dios de vuestro Padre Os dio el tesoro En vuestros costales Y yo recibí vuestro dinero Y sacó a Simeón A ellos Y llevó aquel varón A los hombres A casa de José Y les dio agua Y lavaron sus pies Y dio de comer A sus asnos Y ellos prepararon el presente Entre tanto Que venía José A mediodía Porque habían oído Que allí Habrían de comer pan Y vino José A casa Y ellos le trajeron el presente Que tenían en su mano Dentro de la casa Y se inclinaron ante él Hasta la tierra Entonces les preguntó José ¿Cómo estaban? Y dijo Vuestro Padre El anciano ¿Qué dijisteis? ¿Lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron Bien Va a tu siervo Nuestro Padre Aún vive Y se inclinaron E hicieron reverencia Y alzando José Sus ojos Vio a Benjamín Su hermano Hijo de su madre Y dijo ¿Es este Vuestro hermano menor De quien me hablasteis? Y dijo Dios tenga misericordia De ti Hijo mío Entonces José Se apresuró Porque se conmovieron Sus entrañas A causa de su hermano Y buscó Donde llorar Y entró En su cámara Y lloró ahí Y lavó su rostro Y salió Y se contuvo Y dijo Poned pan Y pusieron Para él Aparte Y separadamente Para ellos Y aparte Para los egipcios Que con él comían Porque los egipcios No pueden comer Pan con los hebreos Lo cual es abominación A los egipcios Y se sentaron Delante de él Y el mayor Conforme a su primogenitura Y el menor Conforme a su Menor edad Y estaban aquellos Hombres atónitos Mirándose El uno al otro Y José Tomó viandas De delante De sí Para ellos Mas la porción De Benjamín Era cinco veces Mayor Que cualquiera De la de ellos Y bebieron Y se alegraron Con él Para los que han estado Escuchando Todo este estudio De Génesis A manera nada más De recordarles Los hermanos De José Lo habían vendido Lo vendieron Como un esclavo Para que Para deshacerse De él Lo odiaban Lo aborrecían Desde que estaba José Bien chiquito Dice la palabra De Dios Y ahorita tal vez Lo veamos Dice que sus hermanos Cada vez que hablaban Con él Le hablaban De una manera Muy dura Quisieron En un momento dado Hasta matarlo Y estos hermanos Después de Trece años Se presenta Esta situación En Egipto En la cual Hay hambre Un hambre Terrible Toda la tierra Estaba pasando Por una situación Muy difícil En Egipto Había vivido Siete años De abundancia Siete años De como decía Como dice la palabra De las vacas gordas Y habían llegado Los años De las vacas flacas Y estos hermanos Habían hecho Con José Algo terrible Tan terrible fue Que dice la palabra Que cuando él Les pedía A sus hermanos Que no lo vendieran A ellos No les importó Lo vendieron Como un esclavo Se deshicieron De él Y ahora llega El momento En el que Se van a encontrar Una vez más Estos hombres Con el hermano Al que en ese momento No conocían Pero que le habían hecho Un daño Espantoso Y aquí la cosa Más tremenda De todo Es que él Si sabía Quienes eran ellos Esta es una historia Que De alguna manera Me ha hecho Me ha hecho Pensar Muchas cosas Acerca de nosotros Acerca de nosotros Como personas Acerca de los que son Creyentes De los que aman A Jesús Y me he encontrado Con una serie De similitudes Porque De alguna manera O otra Nosotros hemos hecho Cosas parecidas A las que hicieron Los hermanos De José No necesariamente De una manera literal Pero Pero antes de entrar A ellas Les quiero decir Algo que tiene que Ver más Con la persona De José Y con la persona De Jesús Que con la nuestra Antes de ver Esas cosas Que sucedieron Con los hermanos Toda la maldad De ellos Quiero hablarles Un poquito De La similitud Que existe Entre la persona De José Y Jesús Y es importante Que lo veamos Porque Lo que los hermanos Le hicieron A José Nosotros De alguna manera Le hicimos A Jesús También Y a través De la escritura Hay Diferentes Hombres Dos de ellos Muy marcadamente Siendo José Uno de ellos Siendo Daniel Otro Daniel El profeta Otro de los Tipos De Cristo Tal vez José Sea El que Más Parecido Tenga con Jesús Y les voy a dar Algunas de las Similitudes De él De José Primeramente José Era el que Cuidaba A las ovejas De su padre Su papá Jacob Lo amaba Profundamente Era un hombre Que era Aborrecido Por sus Hermanos Fue enviado Por su Padre A sus Hermanos Otras Personas Planearon Hacerle Daño A José Fue Despojado De su Túnica Lo Llevaron A Egipto Lo Vendieron Como un Esclavo Fue Tentado De una Manera Tremenda José Fue Acusado Falsamente Estuvo Atado Con Cadenas José Estuvo Colocado Con dos Prisioneros Uno Que fue Salvo Y al Otro Que le Quitaron La Vida Recuerdan El Copero Y El Panadero Fue Exaltado Después Del Sufrimiento Ambos Tenían Treinta Años Al Inicio De Su Ministerio Público Ambos Lloraron Perdonaron A los Que les Hicieron Mal Salvaron A su Nación Y lo Que los Hombres Hicieron Para Dañarlos Dios Lo Encaminó Para Bien No Se Si Ustedes Se Fijan Todas Las Similitudes Todas Ellas Tienen Un Respaldo Bíblico Todas Las Que les Acabo Decir Me Tomaría Mucho Tiempo Decirles Cada Una De Ellas Pero Este Es El Hombre Que Estaba De Alguna Manera Representando Al Señor Jesucristo Muchos Muchos Años Antes De Que Él Apareciera Y Le Sucedieron A Él Cosas Con Su Familia Muy Parecidas A Las Que Le Pasaron A Jesús Con Su Familia También La Cosa Que En Algún Momento Ado Creo Que Es Con La Que Nos Podemos Relacionar Es Que A La Hora De Que Nos Encontramos Con La Realidad De Quien Es Ante La Persona Con Que Nos Vamos A Topar En Este Caso Ellos Que Se Toparon Con José No Sabían Quien Era Todavía Pero Independientemente De Que Supieran Quien Era O No Estos Sus Hermanos Estaban Muy Atemorizados Estaban Sobrecogidos De Temor De Que Los Llevaron A Un Lugar En El Que Dice La Palabra Que Estaban Atónitos Estaban Atónitos De Lo Que Estaban Viendo De Lo Que Estaban Preparando En Frente De Ellos Estaban Preparando Un Manjar La Palabra Dice Que José Mandó Que Se Matara Un Animal Y Que Prepararan Comida Para Estos Hombres Venían Con Una Terrible Culpabilidad Porque Pensaban Ellos Que Serían Acusados De Robo De Un Robo Que Se Dan Cuenta En La Primera Avenida Que Tiene Egipto Que A La Hora Que Abren Los Costales Se Encuentran El Dinero Del Pago Que Habían Hecho Por Los Bienes Que Habían Recibido Entonces Su Papá Jacob Les Dice Vayan Y Lleven El Doble Del Dinero Por Si Tienen Ustedes Que Pagar Les Habían Dicho José Yo No Los Voy Dejar Ir A Su Hermano Simeón Si No Me Traen A su Hermano Más Chico No Lo Voy A Soltar Van Y Hablan Con Jacob Leímos La Interacción Que Tienen Con Él En La Que Le Dicen Papá No Van A Soltar A Simeón Si No Llevamos A Benjamín Para Jacob Lógicamente Esa 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 Ya había Perdido A su Hijo Favorito A su Hijo Preferido Ya Lo Había Perdido Lo Daba Por Muerto Aquí Habían Pasado Cerca De José Le Dijeron Sus Hermanos ¿Sabes Que Papá Se Lo Va Haber Comido Un Animal Aquí Está La Túnica Y El Hombre Llora Amargamente Por La Pérdida De Su Hijo Entonces Estos Hombres Cargando Con Toda La Culpabilidad Que Traían Con La Maldad Que Habían Hecho A Su Hermano Las Mentiras Que Le Habían Contado A Su Padre El Terror De Pensar Que Les Iban A Hacer Lo Que Ellos Hicieron Con José Desaparecer A Su Hermano Simeón De Que José Lo Vendiera Como Un Esclavo Que La Promesa Que Habían Hecho Estos Hombres A Su Papá Papá Si Yo No Te Regreso A Tu Hijo Acaba Con Los Míos Yo Seré El Culpable O Sea La Bola De Sentimientos Tan Terribles Que Traían Todos Estos Hombres Sobre Sus Cabezas A La Hora De Que Llegan Egipto Y Se Encuentran Con José Y Empieza José En Un Momento Dado Hablarles De Una Manera Bien Dura Bien Áspera Empieza Como Decimos Por Ahí A Dejarles Caer El Martillo Los Ponen La Cárcel No Los Deja Ahí Más Que Tres Días No Aguantaba José Esta Situación Estos Hombres Están Siendo Terriblemente Atormentados Y Viven Viven Días Días De Angustia Días De Mucho Dolor Mucha Desesperación Y Aunado A eso Días De Hambre Cuando Vemos La Primera Vez Que El Papá Les Dice Vaya En Egipto Dice El Capítulo 42 Viendo Jacob Que En Egipto Había Alimentos Dijo A Sus hijos Porque Se Están Volteando A Ver Que Se Están Viendo Uno Al Otro Imagínense Una Situación De Una Hambruna En La Que Están Estos Hombres Sentados Volteando A Saber Uno Al Otro Dice Que Están Haciendo Dice Que Están Haciendo Dice Volteándose A ver Las Caras Dice Vayan Egipto Vayan Egipto Y Traigan Que Comer Un Tiempo De Temor De Desesperación De Angustia De Hambre De El Problema Que Irían A Tener Ahí Si José Como Primer Ministro De Egipto No Le Suelta Al Hermano Una Serie De Sentimientos Que En Ocasiones Muchos De Los Que Estamos Aquí Experimentamos Muchos No Necesariamente Por La Hambruna Sino Porque Hay En Nuestros Corazones Una Serie De Sentimientos Que Nos Aplastan Que Nos Oprimen Que Nos Roban Del Gozo Que No Nos Permiten En Un Momento Dado Llegar Y Disfrutar De La Gracia De Dios No Únicamente En La Iglesia Sino En Nuestras Casas A Solas Con Dios Porque Traemos Un Corazón Parecido Al De Estos Hombres Que Andan Llenos Llenos De Dificultades Y Pasa Y pasa Algo Pasa Algo Con Esta Situación Por eso Le puse El Título A Esta Predicación Una Muestra Del Amor De Jesús Pasa Algo Que Debe De Estar Pasando Con Todos Nosotros De Una Manera Diaria De Una Manera Constante José Como Un Representante De Cristo En Antiguo Testamento Un Hombre Al Que Le Hicieron Tanta Maldad Que Le Robaron El Privilegio De Haber Tenido Una Comunión Con Su Papá Que Sus Mismos Hermanos Al Aborrecerlo Literalmente Le Dijeron Te Odiamos No Te Queremos Ver Vivo Queremos Acabar Contigo Y Lo Vendieron No Lo Mataron Su Hermano Rubén Dijo Es Nuestra Sangre Pero Si No Ha sido Por La Intervención De Ese Hermano Lo Hubieran Matado Le Han Hecho Tanto Daño Y Quiero Nada Más Que En Términos Correctos Creo Yo Pudiéramos Pensar Lo Siguiente Si Ustedes Tuvieran Toda La Autoridad Como La Tenía Aquí José Tenía Toda La Autoridad En Egipto Después Del Faraón José Podía Hacer Práctica Y Literalmente Lo Que A Él Le Diera Su Gano Imagínense Ver A Sus Hermanos Aquellos Que Le Hicieron Tanto Daño Que Le Causaron Tanto Dolor Que Hubieras Hecho Tú Que Hubieras Hecho Te Hubiera Mucho Gusto Verlos A Los Que Te Aborrecieron Y Cada Vez Que Te Hablaban Horrible Tú Tienes Toda La Autoridad Para Que Les Quiten Sus Mantos Y Los Achicoteen Que Los Agarren Latigazos Tú Tienes Toda La Autoridad De Meterlos A La Cárcel Y Hacerlos Pagar Todo El Daño Que Te Hicieron Yo en ocasiones Pienso Que Hay Películas Que Tienen Un Cierto Tipo Como De Sabor Mayor Que Otras Y Creo Que En Ocasiones Tienen Un Tinte De Venganza En Ellas Cuantos Y Siempre Las Confundo Es Que Por favor Si Me Equivoco Me Corrigen Es Cinderella ¿Cómo Se llama En Español? Cenicienta Cenicienta Ustedes ¿Se acuerdan De las Hermanas De Cenicienta? Si Las Hermanas De Cenicienta Eran Terribles Terribles Al final Las cosas Se voltean Y Cenicienta Es Es Bella De La Película Y Todo Mundo Está Contento Porque Las Terribles De Las Hermanastras Les Va Mal Así Son Las Historias Las Historias Que Nosotros Esperamos De La Vida Son Que A La Hora De Que Alguien Ha Hecho Mal Lo Pague En Este Caso Este Representante De Cristo Hace Precisamente Lo que Un Hombre De Dios Como Cristo Lo que El Hijo De Dios Hizo Exactamente Con Nosotros Si Ustedes Se Fijan De Lo que Leímos Ahorita En El Versículo 23 Lo Primero Que Les Dice José Cuando Llegan Sus Hermanos Con Él Les Dice Algo Que Si Tu Estuvieras Lleno De Terror Lleno De Angustia Porque No Sabes Que Es Lo Decir A La Hora De Enfrentarte Ante El Primer Ministro De Un País Donde Tú Crees Que Lo Has Robado Dice El Versículo 23 Paz A Vosotros No Temáis Le Dice Aquí El Representante Del Primer Ministro Como Si Fuera Juan El Bautista Dice Vuestro La Paz Que Nos Afirma Delante De Dios Para Poder Recibir De Él Hay Una Parte En Escritura En El Capítulo Creo Es El Capítulo 12 3 No Me Acuerdo De Eclesiastes Ustedes Se Van A Acordar Donde Dice Acuérdate De Tu Creador En Los Días De Tu Juventud Es Eclesiastes 12 Acuérdate De Tu Creador En Los Días De Tu Juventud Antes De Que Lleguen Los Días Malos Y No En Ellos Contentamiento Hay Un Salmo Que Dice Que La Gente Estaba Tan Turbada El Pueblo De Israel Estaba Tan Atormentado Tan Turbado Que No Podían Oír A Dios Estaban Tan Llenos De Dificultad En Sus Vidas Que No Se Podían Relacionar Con Él En Este Caso Lo Primero Que Hace Es Estar En Paz Es Como Si El Señor Llegar Aquí Y Nos Dijera Paz A Todos Los Que Estamos Aquí El Señor Jesucristo Está Presente Aquí Y La Manifestación De Su Presencia Es La Iglesia Nosotros La Iglesia Somos El Cuerpo De Cristo Pero Si Nosotros Lo Viéramos Como Se Les Apareció A Los Disípulos Cuando Huben En La Barca A Medianoche Ahí En El Agua Dice Que Se Atemorizaron Y Dijeron Este Es Un Fantasma Es Un Espíritu Dice Que se Llenaron De Terror El Evangelio De Marcos La Última Parte Del Evangelio De Marcos Está Lleno Lleno De Citas Donde Dice Que Que Los Disípulos Estaban Atemorizados Muchas Muchas Citas Si Nosotros Lo Viéramos A Jesús Entraríamos En Un Estado De Terror Si Los Disípulos Que Lo Conocían Y Que Anduvieron Con Él Por Años Lo Vieron Haciendo Milagros Tremendos Se Aterrorizaron Imagínense Nosotros Y Que Llegaran Y Dicen Paz A Todos Ustedes Soy Yo Como Les Dijo Tantas Vez A Ellos Es Lo Primero Que Hace El Espíritu De Dios Con Estos Hombres Que Estaban Llenos De Cosas Y Nosotros Necesitamos Hermanos La Paz Del Señor Jesucristo Para Poder Recibir De Él La Siguiente Cosa Que Hace Aquí Es Sacar A Simeón Para Decirles Yo Soy Un Hombre De Palabra Yo Les Dije Que Si Ustedes Volvían Y Traían A Su Hermano Yo Se Los Iba Devolver Imagínense Ustedes El Terror De Haber Estado A Punto De Perder A Otro Hermano En Este Caso Por El Pecado De Ellos Y Verlo Ahí El Descanso Yo no sé Cuántos de ustedes Papás Se les ha perdido Un hijo En algún momento Se les ha perdido A un hijo A mí se me perdió Una de mis hijas En un día Que estaba Platicando Con una hermana En un mall Mi hermana Vendía Vendía lentes Aquí en el mall De De Sunland Park Y llegué Y me puse A platicar Con ella Andaba Con Cintia Mi hija Chiquitita Y Ah Platiqui Platica Ja 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 Ay ¿Dónde está? ¿Quién sabe A dónde se fue? Sentí Que se me Engarrotó Así el estómago Me quería Morir Los que se les han perdido Si saben Lo que estoy diciendo ¿Verdad? Que de repente Cuando los hayas Se sueltan Hasta llorando ¿Verdad? Bueno yo no me solté Llorando Pero quise Ja 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 Y llega Y de repente La vi que viene Caminando ahí De un lado Sentí el alivio Y dije Gracias Dios Que ya está aquí Estos Tremendos El alivio De haber visto A su hermano Ahí ¿Se imaginan Que gozo? Empieza El Espíritu De Dios A darte Poco a poco Te da De su paz Te da Una afirmación De que Dios Es un Dios De verdad Un Dios Que cumple Su palabra Que no te está Mintiendo Que te va a hacer Lo que Él Ha dicho La tercera La tercera cosa Que hace aquí José Dice que les dio Agua para sus Animales Y les dieron Para lavar sus Pies también Los reciben Los recibe El primer Ministro De Egipto Como amigos Los recibe De tal manera Que así como El Señor Jesucristo Lavó los pies De sus discípulos Hacia estos hombres Les lavaron los pies Les están diciendo Está todo bien Te voy a tratar Como un Amigo Como alguien A quien Aprecio Y todavía no pasaba Todavía no pasaba Lo más tremendo La siguiente cosa Es que les pregunta Por su bienestar Y como está Su papá Como está El viejo Preocupado No únicamente De verlos A ellos Sino saber De su papá Como está Este es un hombre Al que le interesaba Toda su familia Toda su familia Estaba dentro De su De su Vista De su Manera de percibir Todo Decía ¿Cómo está? Yo no sé Si ustedes Se percatan De que a la hora De que Alguien tan importante Empieza a hacer preguntas Acerca de nuestra familia Nos afecta Nos llama la atención De hecho Cuando alguien importante Nos manda a saludar Como que Dice Ay caray Me mandó a saludar Fulano de tal Y te sientes así Este es un hombre Que quería hacerle saber Que eran importantes Para él Que los traía Todavía en el corazón A todos Y después de todas Estas cosas Después de todo esto Les preparo Una fiesta ¿Cómo puede Ser posible Que en la mente De un hombre A quien Tanto daño Le hicieron Les haya preparado Una fiesta Y una Señora fiesta Yo no sé Si ustedes Se han puesto A pensar En algunas De las cosas Que hemos estado Viendo Anteriores a esta De las Situaciones Que han pasado Por esta familia Una familia Sumamente Golpeada Una familia Sumamente lastimada Una familia Que está en un proceso De ser edificada De la cual Dios Iba a ser Las doce tribus De Israel Gente Que estaba sufriendo De hambre Que estaba pasando Por soledad Que estaba pasando Por una convicción Terrible De pecado Gente que Tenía que viajar Distancias significativas Que traían Que traían en sus corazones La pérdida De su hermano José Que tenían que Cargar con la culpabilidad Que les hice ahorita De haberle mentido A su papá Y todas estas cosas Malas Todas estas cosas Malas Los empiezan A ellos A llevar En una dirección Y la dirección Es llegar Ante la presencia De José Literalmente Humillados Estaban estos hombres Humillados Venían Con regalos Vamos a traerle regalos Jacob dijo Llévenle regalos Lleven el doble de dinero Venían estos hombres Con este temor Tremendo Y todo esto Todas estas cosas Si las juntamos Y vemos a estos Hombres Todos estos hombres Son dignos de muerte Todos Toda su maldad Todos estos hombres Son dignos de muerte ¿Por qué no los mató José? ¿Por qué no los trató Como Los debió haber tratado? Bueno Porque hay un propósito Para el cual Nosotros también Tenemos que estarnos Preparando Y que tiene Todo que ver Con nosotros Todo tiene que ver Con nosotros esto Toda esta maldad A ellos Los llevó A tener que ir A buscar ayuda Y entre nosotros De las cosas Que en un momento dado Vivimos Son utilizadas Por el Espíritu Santo De Dios ¿Sabes para qué? Para traerte A Él No se oyó bien Lo que leyó Hugo Ahorita en la mañana Lo pudieron oír Ahí atrás La parte No se oyó bien Era por la música Hugo, ¿dónde estás? ¿Puedes volverlo a leer? Por favor Pásale por favor Y lee esa parte Sí No se oía bien Por la música Estaba un poquito alta Pero le quiero pedir Que lo lea Porque lo que compartió Después de haber leído Se me hizo significativo Cómo nosotros Tenemos en ocasiones Actitudes A la hora de que venimos A la iglesia Y quiero que compartas También eso Hugo, por favor Estaba leyendo de romanos Si mal no recuerdo Sí Quiero que lo escuchen Porque les digo Que en ocasiones Si nos pusiéramos de acuerdo No saldrán tan bien las cosas Ah, sí ¿Sí me escuchan? Esta palabra Hace dos semanas El Señor Me la había dado Habla un poquito más fuerte Digo, sí Por favor Digo, hace dos semanas Esta palabra El Señor Me la había dado Y había compartido Con Gelman La manera de decirlo En la semana Que iba a compartir El Pastor Chou Comentó exactamente La palabra El Salmo 32 En la cual está basada Esta escritura Donde Pablo está escribiendo Acerca del Salmo 32 Que había leído El Señor Chou Pero la palabra Dice así Dice Porque Abraham Porque si Abraham Fue justificado Por las obras Entonces Abraham Tiene de que gloriarse Dice Pero no para con Dios Porque qué dice La escritura Que creyó Abraham A Dios Y esto Le fue contado Por justicia Y lo dice Pablo Pero al que obra No se le cuenta Perdón Dice Pero al que obra No se le cuenta El salario Como gracia Sino como deuda Más el que no obra Sino cree En aquel que justifica El impío Su fe entonces Le es contada Como justicia Y luego Pablo Hace referencia Al Salmo de David La intención En mi corazón Era compartirles esto Que a veces Llegamos a la iglesia Y es muy grato Llegar a la iglesia Cuando nos sentimos Muy abrumados Por nuestro pecado Y es bueno Esto nos pide Dios Que vengamos a la iglesia Aunque estemos Pasando por tiempos Obscuros O difíciles Pero a veces Venimos a la iglesia Y sentimos Que tenemos Muchas buenas obras De que gloriarnos Y la intención De Dios Y de nosotros Como creyentes Es Entender en nuestro corazón Que ni por las buenas obras Así como ni por las malas obras Estamos delante De su presencia Y esta es la gracia de Dios Así es Gracias Hugo La razón que le pedí Que lo volviera a leer Es por el hecho de que Todas las obras Que habían hecho Estos tremendos Todas estas obras Eran Para que los hubieran matado Para que Dios Hubiera acabado Con ellos Pum Se acaban Déjenme les pregunto esto ¿Ustedes creen Que Dios Hubiera estado En su derecho De haber Acabado con Arán Y Eva A la hora que pecaron Contra él Haberlos mandado Al infierno ¿Creen ustedes Que estaba en su derecho? ¿Si? Bueno si lo hubiera hecho El día de hoy Ninguno de los que estamos Aquí Podría decir Ni pío No existiríamos Sin embargo Dios En su misericordia En su incomprensible Misericordia En la cual Ha hecho Dios Todas las cosas Para la gloria De su Hijo Jesucristo Ante el cual Estaremos Un día Por toda la eternidad Por esa gracia Dios No nos consumió Y nos ha permitido A pesar de Tanta cosa Tan mala Que hemos hecho Todos 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 los que estamos Aquí Y todos los que están Afuera Todos No nos ha Acabado Dios Porque nos ama Porque tiene un propósito Para él Para su gloria La gloria De su Hijo Jesucristo Pero entonces ¿Por qué Dios Nos permite En medio de cosas Difíciles Y malas Vivir Y no morirnos En un momento dado? ¿Por qué? Les voy a decir ¿Por qué? Todas estas dificultades Que vivieron Los hermanos de José Y todas las dificultades Que vivimos nosotros Tienen Un propósito Glorioso Y eterno Y se los voy a leer ¿Qué dice el Espíritu Santo De Dios A través Del apóstol Pablo Cuando les escribe A los romanos? Les voy a leer Esta parte De la escritura Donde El apóstol Pablo Nos dice ¿Cuál es la razón De que tú puedas Seguir viviendo Y puedas Comer Y te puedas Vestir Y puedas Reírte Y puedas Subirte A un vehículo Y puedas Venir a la iglesia Y cantar ¿Por qué Nos pasan Tantas cosas Tan buenas Siendo Nosotros En un momento dado Tan malos? Dice el capítulo 2 Del libro de Romanos Y les voy a leer Un versículo Romanos 2 Les voy a leer El versículo 4 Fíjense nada más La gracia de Dios Dice así O menospreciáis Las riquezas De su benignidad O sea Estás dando Por hecho Todo lo que tienes Todo lo bueno Que tienes Dice Menospreciáis Las riquezas De su benignidad Paciencia Y generosidad Dice Las menosprecias O sea Tú das por hecho Que el que te levantes Que puedas Ir a trabajar Que te vistas Que tengas un papá Una mamá O que tengas hijos O que tengas hermanos Todo eso Lo menosprecias O sea Tú das por hecho Estas cosas Dice porque Su benignidad Todas las cosas Que tú tienes Como buenas Deben estar haciendo Una cosa Y esa cosa Dice Es esta Dice Ignorando que su benignidad Te guía Te guía Al arrepentimiento Tú te has puesto A pensar Que toda la bondad De Dios Todo lo que tú Has disfrutado Al día de hoy Te debe llevar A una cosa A estar arrepentido De tus malas obras Y de buscar Y de buscar Como vives Para la gloria De Dios Te habías puesto A pensar en eso O estás tú Tan satisfecho Contigo mismo Y no te percatas De que el aire Que respiras Lo hizo Dios Para su gloria Si Dios quisiera Cortar el aire En una esfera Alrededor de tu cabeza En menos de ¿Cuántos minutos Estarías muerto? Tres minutos You're gone Vas a estar En la presencia De Dios Tres minutos Ya no estás aquí O menos Pero Dios Es bueno Y te permite Que respires Su aire Si tú En un momento Piensas Que tu Sabiduría humana Te ha permitido Lograr Hacer lo que tienes Estás bien equivocado Es la palabra De Dios Que de su boca Viene la sabiduría La inteligencia La ciencia De su boca Lo que tú sabes Lo que tú puedes hacer Lo que tú logras Producir Está Dado Del cielo Él es el que Te lo ha dado Y en ocasiones Vivimos Como los dignos Como los Merecedores Y seguimos En un momento Dado Desafiando Desafiando Al creador Del cielo Y la tierra Que nos ha dado Todas las cosas Para su gloria Y vivimos una vida Sin arrepentimiento Estas vidas De estos individuos A los cuales Dios En la resurrección Los vamos a ver Las doce tribus De Israel Son estos Tremendos Los vamos a conocer Dios Le va a conceder Al pueblo De Israel Cumplirle Todas Y cada una De sus promesas Porque Dios No miente Y a ti también Pero estas cosas Nos deben De llevar A vivir Con una gratitud Porque no somos Merecedores Absolutamente De nada ¿Cómo puede ser Posible entonces Que habiendo Vendido al Señor Jesucristo Como un Como un Esclavo Le hayan Escupido Golpeado Ofendido Despreciado Abandonado Juzgado Todas las cosas Terribles Que el hombre Sobre la faz De la tierra Puede hacer Se las hicimos A Jesús Todas Y de la misma Manera De la misma Manera Extiende Su misericordia A nosotros Y nos dice Sabes La paz Que habitó En mí Yo te la quiero dar Yo te doy Mi paz Dice No se turbe Vuestro corazón Ni tenga Miedo En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Voy pues A preparar Una casa Para que donde Yo esté Ustedes también Estén Y la vida De Jesús Sobre la faz De la tierra Fue una vida Terrible Terrible Yo no me puedo Imaginar Aunque haya pasado En pocas ocasiones En mi vida Por angustias Por dolor Por tristeza Por desesperación Decirle a Dios Mi alma está triste Hasta la muerte No se Nunca Voy a saber Voy a saber Que es eso No se El Señor Jesucristo Sabía Que se iba a acabar Esa relación Con su padre Por un momento Iba a ser cortado De la comunión Con su padre Como lo fue José Y le dice Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has abandonado? Porque tenía Porque tenía Que pagar Él Por nuestro Pecado Para que nosotros Pudiéramos Recibir Su perdón Completo Completo Y no únicamente El perdón De nuestros Pecados Sino Sino El tener Una esperanza De fe Para una eternidad No para un tiempo En el que pase El hambre O la dificultad Que vemos El día de hoy Sobre la faz De la tierra Con esta sequía Tan terrible Que estamos viendo Les pido que oren Por lluvia No es para este tiempo Es para la eternidad Como un vapor Que aparece Por un momento Dice Santiago Es tu vida Si yo no tengo Una esperanza De gloria En la que El Señor Jesucristo No únicamente Ya me perdonó No únicamente Ya derramó Su sangre Por nosotros En la cruz Del Calvario La cual me puede estar Lavando constantemente Como dice Si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y su sangre Nos limpia De todo pecado Si andamos en luz Y ahí me quiero detener Un ratito Esa luz Es nuestra comunión Con Él Si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión José Prepara para sus hermanos Un señor banquete Está con ellos Están comiendo Están recordando Cosas que la Biblia Ni siquiera nos dice De un reencuentro Entre un hermano Que estuvo Mucho tiempo Separado De sus hermanos Así como Nuestro hermano mayor Dice El capítulo Dos de Hebreos Dice el capítulo Dos de Hebreos Me has enviado Dios A predicar A mis hermanos Está hablando De Jesús Nuestro hermano mayor Nuestro salvador Nuestro Dios Jesucristo No lo hemos visto No lo hemos visto Pero todo lo que nos Dijo en su palabra Se ha cumplido Se está cumpliendo Y se va a cumplir Al pie De la letra Por lo tanto Yo quiero Apropiarme De las promesas Que me dicen Ven a mí Si tú estás cansado Y trabajado Y yo te voy a hacer Descansar Yo quiero Estar en esa comunión Contigo En la cual hay Luz En la cual hay Bendición En la cual hay Paz En la cual hay Gracia Veo yo En ocasiones Gente necesitada De muchas cosas De muchas Pero saben De cual es De la que más cuenta Me doy Que está la gente Necesitada Y me puede decirlo Desafortunadamente Los hermanos Están Necesitados De Dios Porque nos invita El Señor Jesucristo No únicamente A tener esa comunión Con Él Sino A comulgar Con Él Cuando Dios Le llama la atención A las iglesias Del libro Apocalipsis Dice el capítulo 3 De Apocalipsis Dice He aquí yo estoy A la puerta Y llamo Le está hablando A una iglesia En la que no había Creyentes Estaban todos Perdidos Estaban todos Ensimismados Dice Si alguno Si alguno Oye Dice Yo voy a entrar A Él Si alguno Imagínense Jesús tocando La puerta De una iglesia Si hay alguien Allá adentro Que quiera tener Comunión Conmigo Yo voy a entrar Y voy a tener Comunión Con Él Y Él Conmigo Pero nos Llenamos Tan fácil De tanta Cosa Nos Oímos Tanto A nosotros Mismos Tanta Locura Que nos Decimos Que lo más Importante El pan Del cielo Ya no Nos sacia Ya no Nos alegra El corazón Por eso Hay tanta Drogadicción Tanta Pornografía Tanta Perversión Tanta Iniquidad La corrupción Que estamos Viendo Hermanos En nuestros Días No No más Está pasando En México Y en El Paso Y en Socorro Y en Sunland Park Está en todas Partes En todas Partes Está esta Cosa Dios Tenga Misericordia De nosotros Como decía Jacob Y se haga Como Dios Quiere Que en nuestros Corazones No haya Esa corrupción Sino que Las cosas Que nos Están Pasando Las cosas Que estamos Viendo El día De A nuestro Alrededor Nos lleven Hermanos ¿Saben a qué? Arrepentirnos Arrepentirnos Les decía En una ocasión En un martes De oración Les decía Me impresiona Tanto Que la gente Llegue Corriendo al cine A ver los comerciales De las películas Que a la iglesia A tiempo Estamos tan Deciosos Del mundo Tan llenos De carne Que nos interesa Más Ver las cochinadas Que van a poner En unos Cinco Seis meses Que lo que se va A abrir aquí En el púlpito Antes de abrir La reunión A ver Que es lo que El Espíritu Santo De Dios Nos quiere ministrar Estando todos Secos ¿Cuántos De los que estamos Aquí Llegamos Antes de las 11? No tiene nada Que ver esto Con la puntualidad Pero nos refleja Nos refleja Porque les aseguro Que si La reina De Inglaterra Les mandara Una invitación A ustedes Y les dijera Que a las 11 De la mañana Tendrían que estar ahí Estarían una semana Antes para andar De vacaciones En Inglaterra Y no llegar tarde ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Pero pues es Dios ¿Qué? No me interesa Pasar tiempo Con Él Aunque se ría No le hace Yo entre más Viejo estoy Más necesidad Tengo de Dios Mi cuerpo Mi cuerpo No funciona igual El deterioro Natural De la gravedad No de la enfermedad No estoy enfermo Gracias a Dios Me fui a hacer unos estudios Para los que supieron Todo salió bien Gracias a Dios Pero este Proceso natural De la vida Debe de estar Produciendo en mí Un cada vez mayor Peso de gloria Dice su palabra ¿Sí? Así dice Dice que la vida Del justo Es como la aurora Del día Que ven aumento Hasta que el día Es perfecto Yo quiero que entre Más viejo estoy Más necesidad Tenga de Dios Va a llegar el día Hermanos En el que ni la comida Que tanto disfruto Me va a traer satisfacción Pero Dios Si Dios Satisface El hambre De aquellos Que lo buscan De aquellos Que quieren Sus cosas Esta mañana Abría yo La oración En el salón De usos múltiples Y me llamó Tanto la atención Al estar Meditando En el salmo Que leí Leí del salmo 111 Un versículo Que Hagan de cuenta Los recibo yo Como ese Maná del cielo Como ese Pan celestial Que solamente El Espíritu De Dios Me puede dar Dice el versículo 5 Del salmo 111 Dice Ha dado alimento A los que le temen Para siempre Se acordará De su pacto El Señor Jesucristo Dijo El que no coma Y beba De mi carne Y de mi sangre No tendrá Parte conmigo La comunión Que nosotros Ahora tenemos Con el Señor Jesucristo Aunque la Podemos visualizar De una manera Tangible Cada vez que tomamos La cena Del Señor Pero dice Necesitas comer eso Yo te lo quiero dar Va a traer Satisfacción A tu alma Alimento A tu ser Y tal vez De las cosas Que en un momento Dado Más Simbólicas Puedan ser Es la parábola De un hombre De quien Jesús Habla Como el hijo Pródigo Y quiero que lean Sus Biblias Por favor En el capítulo 15 De Lucas Y estoy tan agradecido Con el Espíritu Santo Porque Esta fue la parábola Con la que yo me convertí Y una de mis De mis tragedias De la vida Era pensar Que yo tenía todo Y Lo peor Es que no tenía nada Dice El libro de Apocalipsis Tu piensas que eres rico Y que te has enriquecido Y que no te hace falta nada A pesar de que no era Una persona que tuviera Medios económicos Tenía lo suficiente Para vivir Yo pensaba que a mi No me faltaba nada En la vida Nada Estaba totalmente Satisfecho Conmigo mismo Estaba Enfatuado Conmigo Y si no ha sido Por el Espíritu Santo De Dios Que a final de cuentas Es Él Esta es la Tercer persona De la Trinidad Dios mismo El que viene A traernos una convicción De nuestro pecado De nuestra necesidad Que a la hora Que yo lo oí Ser predicado Ser predicado Esta parábola El Espíritu Santo De Dios Me empezó A abrir los ojos Ahí Y dije Ese soy yo Lucas 15 Y con esto Voy a cerrar Dice así También dijo Un hombre Tenía dos hijos Y el menor Y el menor de ellos Dijo a su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponde Y les repartió Los bienes No muchos días después Juntándolo todo El hijo menor Se fue lejos A una provincia Apartada Y ahí desperdició Sus bienes Viviendo Perdidamente Y cuando todo Lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó A faltarle Y fue Y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual Le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos Y deseaba Llenar su vientre De las algarrobas Que comían Los cerdos Pero nadie Se las daba Y volviendo En si dijo Cuantos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Hazme Como uno De tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre Y cuando aún Estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y el hijo Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy Digno De ser llamado Tu hijo Pero el padre Dijo a sus siervos Sacad El mejor vestido Y vestidle Y poner un anillo En su mano Y calzado En sus pies Y traer El becerro gordo Y matarlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este Mi hijo Muerto Era Y ya Revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Los hermanos de José Termina el capítulo Cuarenta y tres Dice que comieron Y bebieron Con él Hay hermanos Más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa y nueve justos Un día hermanos Vamos a estar nosotros Celebrando Con nuestro salvador Esas bodas Del cordero Donde nos vamos A sentar Con nuestro salvador El que nos ha Perdonado Y el que te quiere Perdonar Si tú no te has Arrepentido A comer De un banquete Glorioso Celestial Que va a ser Ofrecido Por Dios Para su hijo Jesucristo Si has leído bien Apocalipsis Como dice Esto es la revelación De Dios Acerca de su hijo Jesucristo Está hablando De su hijo Jesucristo Y quiero cerrar Con esta Con esta nota Porque fue algo Que se me quedó Muy grabado En el corazón Lo leí hace unos Días Dice la gente Dice este autor Se llama Miguel Núñez Que estuvo aquí Hace De hecho Está ahorita Predicando ahí En Gracias Soberana En Juárez Autor de un libro Que se llama Una iglesia Conforme al corazón De Dios Dice así En su libro Si hay gente Que pareciera Que quiere todo Con Dios Pero no quiere Nada con la iglesia Dice es como Si una persona Le dijera a alguien Yo te invito A ti Señor A que comas A mi casa Pero a tu esposa No quiero ver Y es esta esposa Esta esposa Precisamente La que tiene que tener Una comunión Con su Salvador Es Él El que quiere Pasar tiempo Contigo Y que empieces A comer De Él Ya El mayor escándalo Tal vez De los discípulos Fue cuando Jesús Fue cuando Jesús Dijo El que no coma Y beba De mí No tendrá Parte conmigo Dice que unos Se escandalizaron Y se fueron Porque era algo Muy duro De recibir Y yo lo que digo Que impresionante Se me hace esto Cuando Dios Pone a Adán Y a Eva En el huerto Del Edén Les dice No más De este árbol No más Del fruto De este árbol No puedes comer De todos Estos Puedes comer De millones Como decía Memo El domingo pasado De millones De árboles Puedes comer De uno No Y el Señor Ahora te dice No más De uno No comas Para que disfrutes De todas Mis bendiciones Y ese es El árbol Del pecado Te dice No comas De él La paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios En Cristo Jesús Es vida eterna Te dice Tengo para ti Bendiciones Mi reino Casas Vas a estar Conmigo Por toda la eternidad No habrá más tristeza Ni más llanto Ni más dolor Y te dice No más De este No comas Y pareciera Que la gente Dice De este Es el que Quiero comer Y este Es el que Te roba Toda la bendición Toda la bendición Te engaña Y te dice No te pasa nada Espérate Vas a estar Un día Viejito O viejita Y ahí Te vas a arrepentir No Tientes A Dios No lo hagas Por eso dice la palabra El día de salvación Es hoy Y si tú no conoces A Jesús Él te está invitando A que vengas A su banquete Y que te acerques A Él No te está garantizando Una vida fácil O libre de problemas De hecho te voy a decir Se te va a poner la vida Bien difícil Bien difícil Jesús dijo En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo lo he vencido Si tú no conoces A Jesús El día de salvación Es ahora Y si quieres Vivir esa eternidad Con Dios El día de hoy Te está invitando A que lo invites A tu corazón Les voy a pedir Que inclinemos Nuestros rostros Y si tú eres Una de esas personas Que no conoces A Jesús Que estás Como el hijo pródigo Viviendo Perdidamente Como dice ahí Dándole de comer A los cerdos Y queriendo comer Lo que ellos comen Yo te invito Que el día de hoy Invites a Jesús Y le pidas perdón Por tus pecados Tú lo has ofendido De una manera muy seria Y Él Te quiere perdonar El día de hoy Si tú eres Una de esas personas Haz esta oración Conmigo Y te quiero pedir Que si te puedes Quedar un momentito Al final Queremos orar por ti Y cualquier otra persona Que necesite oración Puede pasar al final Al frente Es que si tú eres Una de esas personas Ahí donde estás Dile Jesús Te pido El día de hoy Que me ayudes A darme cuenta De la gravedad De mi pecado Señor Te quiero pedir Que me ayudes A darme cuenta De lo serio De mi falta Contra ti Señor Y te quiero pedir No únicamente Que me ayudes A darme cuenta Sino que me des El poder De arrepentirme De todos Y cada uno De los pecados Con que he pecado Contra ti Señor Perdóname Jesús Te voy a decir esto Si estás arrepentido Dile Señor Yo me arrepiento De haber pecado Contra ti El día de hoy Le doy vuelta A mi vida Y voy a empezar Señor A caminar contigo A estar contigo En tu presencia Comulgando contigo Comiendo De tu mesa Señor Perdóname Y límpiame De toda mi maldad De todo mi pecado Te pido Que tengas misericordia De mi Y me recibas El día de hoy Y me hagas parte De tu familia Te lo pido Jesús En tu nombre Y recibo Señor De perdón De mis pecados En este momento Si estás Genuinamente Arrepentido Le doy Señor Yo me arrepiento De haber pecado Contra ti Si estás arrepentido Ese es el poder Del Espíritu de Dios Que te está haciendo Que te des cuenta De que has ofendido A Dios De muchas maneras Le doy Señor Yo recibo De ese perdón Y te doy gracias Padre Todos los demás Gracias Te damos Queremos pedirte Que nos ayudes A no dar por hechos Las bendiciones Que tenemos Esta benevolencia Esta misericordia Tanta bendición Que en ocasiones Nos ciega El entendimiento Señor Y nos lleva A creer Que somos Merecedores Y dignos De tanta Benevolencia Señor Ayúdanos A buscar Primeramente Tu reino Y tu justicia Y a recibir Y a recibir De ti La paz Que nuestras Almas Necesitan Es una pedaza Que se queden Un momentito Con sus rostros Inquilados Si tu eres Una de esas personas Que están tan necesitadas De la paz De Cristo Dice Señor Mi corazón Está tribulado El día de hoy Está turbado Y necesito Clamo Señor Jesús A que esa paz Que tu nos prometiste Me la des En este momento Señor Yo la necesito Yo la pido Jesús Te pido No únicamente Tu paz Sino también Señor Que por el poder De tu Espíritu Santo Afirmes Mi corazón Su palabra Dice claramente Que el amor de Dios Ha sido armado A nuestros corazones Por su Espíritu Santo Que nos ha dado A unos que Han entregado Este día Sus vidas A Cristo Su palabra Dice que Cree en Jesús Y recibirás El don Del Espíritu Santo Con la presencia Del Espíritu De Dios En tu vida Dile Señor Ayúdame A apropiarme De la bendición Que tu ya me diste Señor en la cruz Que me estas dando En este momento Gracias Espíritu De Dios Y si su bondad Y benignidad La has experimentado Y puedes Frutar tus bendiciones Si tuvieras Tiempo De hacerlo Te están guiando A un arrepentimiento Que te permita Disfrutar con Él Si no es así Arrepiéntete Si como creyente Das por hecho La gracia de Dios Y no has respondido Correctamente A las invitaciones Que Él te hace El día de hoy Toma decisiones Para la gloria De Jesús Padre Dios Bendigo Y pido Espíritu Santo Que ministres Todos los hogares Que tumbes Toda pared intermedia Que se ha levantado De Dios Y que nos des Un corazón Jesús Como el tuyo Como ese de José Que pudiera haberse Vengado De todos sus hermanos Sin embargo Les hizo una fiesta Señor Te pedimos Te rogamos En el nombre De Jesús Que únicamente En nuestras casas Y en nuestra iglesia Se pueda ver Tu corazón Hoy recibimos Tu bendición Señor Y te damos gracias Por que estás aquí Por tu presencia Señor Gracias Jesús Recibe todo el dolor Y toda la gloria Padre Nos envió Con esta bendición Y te damos Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Y todo el pueblo De Dios Dijo Amén Dios los bendiga a todos Aquí nos vemos Este martes Líderes Con los apoyos Sus esposas A que nos vemos